Gracias por ver el video. Vamos a darle un aplauso. Bueno, este es un trabajo conjunto con Ana Cristina López Martín, también de la Universidad de Salamanca. Y dejadme que empiece con el plan de la charla. Primero voy a presentar cuál es el problema y cuál es la motivación para el mismo. Después estudiaremos el grupo simpléctico de una variedad abeliana y aplicaremos esto al estudio de las equivalencias derivadas de las variedades abelianas. Bueno, la idea clave es que dada una variedad abeliana siempre se le puede asociar otra variedad abeliana que va a tener una estructura simpléctica. Y se construye de modo muy sencillo haciendo el producto de la variedad abeliana por su variedad abeliana dual. Y la estructura simpléctica se construye a partir del fibrado de Poincaré. De este modo lo que vamos a poderle asociar a una variedad abeliana va a ser el grupo de automorfismos simplécticos. O más generalmente, si tenemos otra variedad abeliana, el conjunto de los isomorfismos simplécticos entre las variedades simplécticas asociadas a cada una de ellas. Lo que es remarcable es que estos grupos, que son en principio transformaciones simplécticas, que estén íntimamente relacionados con las equivalencias derivadas. Que es algo que en principio uno no espera. El primer resultado en esta dirección se debe a Polisuc, que sobre un cuerpo algericamente cerrado demostró que siempre que se tiene un isomorfismo simpléctico entre las variedades simplécticas asociadas a dos variedades abelianas, entonces existe una equivalencia entre las categorías derivadas asociadas a cada una de las variedades abelianas. Esto por el teorema de representabilidad de Orlov, que nos dice que cada equivalencia derivada en realidad es un funtor de Fourier-Mukai, entonces implica que A y B son compañeras de Fourier-Mukai. Sin embargo, esta demostración que hizo Polisuc era un tanto indirecta y no nos daba un control explícito sobre cómo eran los núcleos asociados a estas equivalencias o cuál era la relación precisa entre esos núcleos y los correspondientes funtores de Fourier-Mukai. Era un teorema de existencia, pero sin una construcción explícita. Bueno, más tarde Orlov probó una cosa mucho más general y vio que a cada funtor de Fourier-Mukai, que entre dos variedades abelianas, siempre se le podía asociar un isomorfismo simpléctico. Y él afirmaba que esta correspondencia entre isomorfismos simplécticos y equivalencias derivadas era epiyectiva. De modo que, mediante esto, fue capaz de demostrar que el grupo de autoequivalencias derivadas se obtenía como una extensión del grupo simpléctico por un subgrupo, lo que se conoce como el subgrupo de las equivalencias triviales, que consiste simplemente en trasladar complejos, eso siempre te va a dar una equivalencia, las traslaciones de la propia variedad abeliana, que son isomorfismos de la variedad, también aplicándose a los complejos obviamente te da una equivalencia, y multiplicación por fibrados de línea en el pic cero de la variedad abeliana. De hecho, todas las variedades siempre tienen este grupo de autoequivalencias triviales, hay algunas que no tienen más, por ejemplo, toda variedad fano o antifano, son las únicas autoequivalencias derivadas que tienen. Claro, el problema viene con la afirmación de Orloff de que este morfismo es epiyectivo, en la demostración que él hace sobre cómo construir los núcleos a partir de los isomorfismos implécticos, esa demostración es incompleta. Y de hecho no hay una demostración en la literatura, yo tuve la oportunidad cuando estábamos extendiendo esto al caso de esquemas abelianos, en un artículo anterior, preguntárselo personalmente a Orloff, y él me dijo que efectivamente, que el caso que en realidad no tenía la demostración para dar el teorema completo. ¿Qué pasa? Que este es el primer caso en el que se computa de modo explícito todo el grupo de autoequivalencias derivadas de una variedad, y después otros casos que se han hecho, como superficies K3, como os comentaba antes, el caso de los esquemas abelianos, dependen fuertemente de conocer este resultado previo. Por tanto, es importante saber hasta qué punto somos capaces de rellenar el gap que hay en la demostración. Eso es lo que vamos a hacer en la charla. Sobre todo, bueno, lo que hemos sido nosotros capaces de hacer es hacer la demostración para las variedades abelianas simple, que sabéis que por el teorema de reducibilidad completa de Poncari son los bloques de construcción para la categoría de variedades abelianas. Y de hecho, en el caso de variedades abelianas sobre los complejos, es la situación genérica. Genéricamente, una variedad abeliana es simple. Digamos que entonces, para prácticamente la mayoría de los casos sobre los complejos, esto ya resuelve la situación y da esperanzas de que efectivamente el resultado es cierto. Lo que pasa es que no tenemos a día de hoy una demostración. ¿Pero lo ha dicho que para la charla de SP es el siguiente? Es, solamente tienes traslaciones de complejos, los automorfismos que tenga la variedad y multiplicación por fibrados de línea de grado cero. O sea, por el picero de la variedad no hay más. Ese es el teorema de rigidez de Bondal y Orlov, sí, para el caso. Eso se nos hace con las técnicas de reconstrucción a partir de las sucesiones especiales que ellos se construyen cuando destruirían la categoría derivada. Digamos que solamente en los casos calabillados donde vas a poder encontrar autoequivalencias derivadas más grandes que solamente el subgrupo de las triviales. Bueno, esto más o menos es lo que os he dicho. En la primera parte lo que vamos a ver es la motivación para ver por qué estos datos implécticos asociados a una variedad abeliana, de dónde vienen y por qué aparecen. Y después vamos a ver en la parte final cómo aplicar esto precisamente a resolver la afirmación de Orlov al caso de las variedades simples. Bueno, entonces, el MUCAI introdujo un grupo cuando estaba estudiando las equivalencias de las variedades abelianas sobre los complejos al que en un primer momento llamó el grupo unitario, aunque en otro momento también lo había llamado el grupo ortogonal. Vamos a ver que en realidad hay una razón para que se pueda llamar tanto unitario como ortogonal. De hecho, Polisub lo llama el grupo simpléctico. ¿Cuál es la idea? Si tengo una variedad abeliana compleja, entonces puedo representar todo endomorfismo como una matriz y a partir de él, mediante los endomorfismos transpuestos e introducidos entre las variedades abelianas duales, puedo construir un nuevo endomorfismo que llamo F-Daga con esta expresión que tiene aquí y MUCAI lo que definió es que llamaba grupo unitario aquellos automorfismos de A por A dual de modo que F por F-Daga era la identidad, es decir, que eran aquellos que la construcción esta de Daga era el inverso del endomorfismo de partida. Vamos a ver ahora cómo se puede entender esta definición en términos de una estructura simpléctica. Para ello, recordemos, los datos necesarios para definir un toro complejo de dimensión G tenemos que especificar un grupo abeliano libre de rango 2G, un retículo, y una estructura compleja en la realificación de dicho retículo. Entonces, el cociente del espacio vectorial real asociado por el retículo, junto con la estructura compleja, nos da un toro complejo. Si tenemos otro de estos toros complejos, el espacio de homomorfismo se identifica exactamente con los morfismos entre los retículos que son compatibles con las dos estructuras complejas. De modo que esto nos determina dos representaciones para los homomorfismos de variedad. En primer lugar, la representación racional, que asocia a todo homomorfismo, el morfismo entre los correspondientes retículos, y la transformación analítica, que le asocia la transformación lineal compleja entre los espacios vectoriales complejos asociados. Bueno, a partir de estos datos, nosotros podemos construir a cada toro, le podemos asociar su toro dual, que se define a partir del dual antilineal complejo, con un retículo que aparece de modo natural, que son las formas antilineales complejas que toman valores enteros sobre el retículo original. Entonces, este cociente es el toro dual, que en esta presentación, pues lo estamos haciendo muy, muy, así, de modo explícito, pero en realidad es el grupo de picar, el pic cero de la variedad A inicial. Y entonces, en el producto, precisamente por este ser el pic cero, tenemos el fibrado de Poincaré normalizado, el cual, por el teorema de Appel-Humbert, lo podemos construir a partir de una métrica hermítica y un semicarácter. La métrica hermítica tiene esta expresión explícita y el semicarácter se construye de modo análogo, o sea, que es todo explícito. Entonces, hemos partido de una variedad abeliana y le hemos asociado de modo natural esta métrica hermítica que nos da el fibrado de Poincaré. Bien, y ahora, como todos sabemos, dada una métrica hermítica, en un espacio vectorial complejo, siempre puedo tomar su parte real, la parte real es una forma bilineal simétrica y su parte imaginaria, que es una forma alternada, una forma antisimétrica, y además son compatibles con la estructura compleja y cada una entre ellas se determinan a partir de, esencialmente, de la estructura compleja. De modo que, si la métrica hermítica es no degenerada, si y solo si la forma simétrica es no degenerada, si y solo si la forma omega, la parte imaginaria, es antisimétrica, es una forma simpética. Entonces, aquí es donde aparece, por una parte, la forma bilineal simétrica, por otra parte, esta forma simpética. De modo que, claro, le podemos asociar el grupo unitario, que son las transformaciones complejas, que conservan la forma hermítica, pero también podemos asociar el grupo ortogonal, de la parte real de la forma hermítica, o el grupo simpético, de su parte imaginaria. Y es bien conocido que estos grupos se determinan, tienen la siguiente relación. El grupo unitario es exactamente la intersección del ortogonal con el simpético. Entonces, debido a esto, dada una variedad abeliana compleja con su fibrado de pancaré normalizado, entonces, la representación analítica nos identifica el grupo unitario, tal como lo hemos definido antes, con el grupo unitario, precisamente, del espacio, por el espacio vectorial complejo, por el espacio vectorial dual, de las formas antilíneales complejas, con la forma hermítica. Pero no solo eso, sino que la forma simpética, asociada a la forma hermítica, se comprueba fácilmente que toma valores enteros sobre el retículo por el retículo dual. De modo que también podemos identificar el grupo unitario, precisamente, la forma simpética sobre el retículo por el retículo dual, define un grupo simpético discreto, dado que estos son grupos abelianos libres, cuya intersección con la representación racional de los automorfismos de la variedad abeliana, me da el grupo de partida. Entonces, veis que, no lo he puesto aquí, pero también se podría llamar el grupo ortogonal, por la misma razón. Bueno, entonces, esto, digamos, a nivel de motivación, esto sobre los complejos, ahora lo que queremos hacer, es dar una definición de datos simplecticos, asociados a una variedad abeliana, que sirva sobre un cuerpo base arbitrario. Entonces, bueno, esto es justamente lo que os estaba diciendo, y lo que vamos a hacer, es un, partiendo de la idea original de Polisub, Polisub que hacía, extendía, el grupo de Heisenberg, tradicional, que uno estudia cuando, en el caso de las variedades abelianas, él daba una extensión a un grupo, y, bueno, motivado por una serie de cuestiones, mediante las extensiones de ese grupo de Heisenberg, lo que necesitaba era estudiar lo que se llaman las biextensiones, que es una noción técnica, dado dos grupos, dos esquemas en grupos conmutativos, sobre un esquema base, y dado un torsor, entonces, bueno, una extensión del producto fibrado de los dos esquemas en grupos, que extiende a Heisenberg, pues es simplemente un nuevo esquema en grupos, de modo que se verifican una serie de condiciones, con las correspondientes construcciones de ecociclo, que determinan la compatibilidad. Bien, esto que es muy abstracto, tenemos un resultado de Grotendick, que permite simplificar, para el caso en el que tengamos esquemas abelianos, y el grupo multiplicativo, pues entonces, hay una correspondencia biyectiva entre las biextensiones, de los dos esquemas abelianos, por el grupo multiplicativo, con las correspondencias divisoriales entre los dos esquemas abelianos, que una correspondencia divisorial, pues es simplemente un fibrado de línea sobre el producto fibrado, con rigidificaciones apropiadas, que son compatibles a lo largo de la sección neutra de los esquemas abelianos. Bueno, entonces, un objeto que en principio es bastante complicado de trabajar con él, lo hemos reducido simplemente a unos fibrados de línea particulares. Y es bien conocido que cada una de estas correspondencias divisoriales da un morfismo entre el esquema abeliano A y el dual del otro esquema abeliano, también cambiando el papel de A y B en la otra dirección. Bueno, esto nos permite, reduciendo el tema de las biextensiones a las correspondencias divisoriales, nos permite definir lo que sería una biextensión antisimétrica. ¿Cuál es la idea? La idea es simplemente, se dice que una correspondencia divisorial define una biextensión antisimétrica, si el automorfismo de intercambio de, tenemos el automorfismo en el producto de X por X, que es intercambiar los puntos, X1, X2 lo mandaría a X2, X1, pues si el fibrado de línea, la acción por este automorfismo, es isomorfo al inverso del fibrado L, y además todo eso de modo compatible con la inmersión diagonal. Bien, entonces, una vez que tenemos, que tenemos la noción de, el equivalente a la forma antisimétrica, ¿cuál es el equivalente a decir que es simpléctica? Pues se dice que la biextensión es simpléctica precisamente cuando el morfismo inducido entre la variedad X y la dual es un isomorfismo, es el equivalente a ser no degenerado. Y esta pareja se llama los datos simplécticos, o el par simpléctico asociado a la variedad abeliana. Para nosotros, si partimos de una variedad A, ¿dónde podemos construir esos datos simplécticos de modo natural? En A por la dual, de modo completamente análogo a lo que decíamos para el caso de las variedades abelianas complejas. ¿Cómo se hace eso? Pues tomo X y llamo A por su dual, en el producto de X por X, puedo construir un fibrado en línea a partir del Poincaré, con las subidas a partir de la primera y cuarta proyección, de la tercera y la segunda, una por el inverso del otro. Siendo P el fibrado de Poincaré normalizado, que sí es eso. Eso sabéis que por el teorema de representabilidad de Brotending, el esquema de Picard es representable en este caso, o sea que el fibrado de Poincaré existe sobre un cuerpo base cualquiera. Y en este caso es fácil calcular a partir de este fibrado de línea quién es el morfismo inducido y esencialmente es el intercambio de los puntos de A con los de la dual, salvo un signo. Obviamente eso es un isomorfismo, por tanto no solamente es una extensión antisimétrica, sino que es simpléctica, porque claramente esto es un isomorfismo. Bueno, entonces la definición que vamos a dar es ¿quién es la variedad simpléctica asociada a toda variedad abeliana? Pues es esta que acabamos de construir. Y uno puede comprobar, si tomamos una variedad abeliana compleja y repetimos todos los cálculos que hemos hecho aquí con el fibrado de Poincaré que os he dicho antes, esto determina exactamente la forma simpléctica de la que os he hablado al inicio. Entonces, lo que concluimos es que la variedad simpléctica asociada a una variedad abeliana es la encarnación abstracta de esa forma simpléctica que teníamos sobre los complejos de modo explícito. Pero, claro, ahora ya sobre un cuerpo base completamente arbitrario. Bueno, y ahora ya podemos dar las... Una vez que ya tenemos el equivalente a la forma simpléctica, pues podemos dar las mismas definiciones. Se dice que un endomorfismo es simpléctico si conserva el fibrado de línea que define los datos simplécticos. Dado un endomorfismo, lo podemos volver a escribir como una matriz y podemos construir ya de modo geométrico quien sería el equivalente F daga, que se construye simplemente pasando el endomorfismo traspuesto a través del isomorfismo que me da la estructura simpléctica. Bueno, podemos, obviamente, entonces se dice que es simpléctico en las mismas condiciones que teníamos al inicio, es decir, cuando su daga es su inverso. Y entonces podemos dar la definición del grupo de automorfismos simplécticos que lo llamaremos el grupo simpléctico asociado a la variedad abeliana. Ya veis que una vez que tenemos el análogo a la forma simpléctica, las definiciones ya son completamente similares. Podemos de modo similar dar el concepto de isomorfismo simpléctico entre dos variedades abelianas. Y ahora vamos a ver cuál es la relación de todas estas construcciones con las equivalencias derivadas. Como ya hemos comentado al inicio, por el teorema de representabilidad de Orlov, toda equivalencia derivada entre dos variedades abelianas en realidad se construye a partir de un núcleo, un objeto que está en la categoría derivada del producto de las dos variedades. A través de este núcleo nos da un functor integral que simplemente si tengo un complejo E en A, lo subo por la primera proyección al producto, hago el producto tensorial con el núcleo y ahora tomo la imagen directa por la segunda proyección. Entonces, todas son así debido al teorema de Orlov. Y cuando decimos que un functor integral es un functor de Fourier-Mukai, precisamente cuando es una equivalencia derivada, hay más funtores integrales, no entiendo por qué ser equivalencias, y si además el núcleo es un haz concentrado, es decir, es un haz, pero posiblemente trasladado por un shift de complejos a algún otro punto, entonces se dice que es una transformada de Fourier-Mukai. Lo que se puede ver es, de hecho esto lo demostró Orlov, es que en el caso de variedades abelianas, a diferencia de lo que nos dice este resultado de Polisou, que os he comentado al principio, de que si dos variedades abelianas sobre un cuerpo algebricamente cerrado, si existe un isomorfismo simpléctico, entonces son compañeras de Fourier-Mukai, es decir, tienen una equivalencia derivada, Orlov fue capaz de dar una construcción mucho más general, viendo que a cualquier equivalencia derivada le podías asociar un isomorfismo simpléctico. Y además la conjetura de Polisou, de que en la otra dirección también era cierto, de hecho la generalizó sobre un cuerpo base arbitrario, probando que si A y B son compañeras de Fourier-Mukai, es decir, existe un funtor de Fourier-Mukai entre las categorías derivadas, entonces existe un isomorfismo simpléctico. Bien, y no solo eso, sino que además, teniendo en cuenta el resultado previo de Polisou, entonces podemos concluir que dos variedades abelianas son compañeras de Fourier-Mukai, si y solo si existe un isomorfismo simpléctico. Y, como hemos dicho, Orlov además fue capaz de demostrar que la asociación equivalencia derivada transformación simpléctica es un morfismo de grupos. Con esto, entonces, Orlov, a diferencia de lo que le pasaba a Polisou, que no era capaz de determinar cómo se comportaban los núcleos, simplemente era un resultado de existencia, Orlov fue capaz de probar que necesariamente entre variedades abelianas compañeras de Fourier-Mukai necesariamente el núcleo era un haz concentrado. Es decir, no existe el análogo de los haces perversos, es decir, equivalencias inducidas por núcleos. Tienen que ser necesariamente haces. Entonces, siguiendo con esto, en esta línea de saber cuál es la estructura de los núcleos entre categorías derivadas, Mukai introdujo, no relacionado con esto, pero lo había hecho previamente, dado un haz coherente en una variedad abeliana, le asociaba un subgrupo de la variedad abeliana por su dual, que consistente en todas las parejas de forma que al trasladar el haz por un punto de la variedad abeliana nos devuelve el haz tensorializado por el correspondiente haz de línea del pic cero. Entonces, este subgrupo, Mukai introdujo la definición de que el haz es semi-homogéneo precisamente cuando este grupo tiene la misma dimensión que la variedad abeliana original. Siguiendo con la línea del trabajo de Orloff, Orloff decía que si era una equivalencia necesariamente era solamente un haz en un trabajo anterior, nosotros demostramos que no solamente era un haz sino que además necesariamente era un haz semi-homogéneo plano sobre ambos factores de la proyección. De modo que esto ya nos da un control mayor precisamente a la hora de reconstruir el núcleo a partir del isomorfismo simpléctico. Ya sabemos dónde lo tenemos que buscar, son en los haz semi-homogéneos. Bueno, entonces, lo que os contaba al inicio, Orloff, asumiendo que gamma de A era epiectivo, entonces, demostraba que se tenía esta sucesión exacta donde os decía al inicio que el núcleo viene por las transformaciones inducidas por trasladar complejos, trasladar los complejos por una traslación de la variedad abeliana y tensorializada por una delinea del píxero. Y como os decía, la demostración es incompleta. Os voy a explicar ahora por qué él decía que este morfismo tenía que ser epiectivo y él demostraba que esto era así cuando tenemos un isomorfismo simpléctico que lo expresamos en esta expresión matricial, él era capaz de construir el núcleo siempre que beta fuera una isogénea. O sea, el problema para demostrar que esto es epiectivo, dado uno de estos isomorfismos simplécticos, yo tengo que ser capaz de encontrar un objeto de la categoría derivada del producto de las dos variedades de modo que el correspondiente functor integral, el morfismo simpléctico, me tiene que devolver el f. Bueno, entonces él, si beta era una isogénea, era capaz de construir este núcleo. Y es lo que os decía, él afirmaba en su artículo que si f no era de ese tipo, si la beta no era isogénea, entonces se podía factorizar el morfismo en producto de dos que ya en ese lugar eran isogénicas. Y eso es lo que digo que no hay una demostración como tal en la literatura de este resultado. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a poder demostrar esto en el caso de variedades simples? Pues vamos a analizar cómo se tiene que comportar el grupo de isomorfismos simplécticos para una de estas variedades abelianas simples. El primer resultado, fijaros, ya sabemos que si existe un isomorfismo, el resultado de Polisub nos dice que las categorías derivadas son equivalentes. Bueno, pues no solo eso, más, pasa más, sino que necesariamente las dos variedades abelianas son isogénicas. Eso se puede demostrar a partir del teorema de completa reducibilidad de Pocahre haciendo un poco de trabajo sale que precisamente no solo las categorías derivadas son equivalentes sino que las dos variedades son isogénicas. Después necesitamos saber cómo se comporta el grupo de homomorfismos de una de estas variedades. Para eso, recordad que el grupo de homomorfismos entre dos variedades abelianas siempre es un Z módulo libre y eso nos permite inyectarlo dentro de su racionalización. Es decir, del cuespacio vectorial obtenido tensorializando el grupo abeliano de partida. Entonces, llamamos uno de estos homomorfismos del racionalizado, decimos que es una cuasiisogénia cuando es invertible dentro de este ánimo. Entonces, una variedad abeliana es simple si no tiene subvariedades abelianas propias y se prueba que es simple si solo si este anillo de endomorfismos racionales es un álgebra de división. Entonces, otro pequeño resultado que se necesita para hacer la demostración final es que si tenemos dos variedades abelianas isogénicas y bien el anillo de endomorfismos racionales de la primera o de la segunda es un álgebra de división entonces cualquier morfismo que sea no nulo es necesariamente una isogénia. Bien, entonces con estos dos resultados ya podemos pensar en atacar la demostración en el caso simple. entonces haciendo uso de cómo se comporta F y cómo se comporta cuando tiene que ser simpléctico se demuestra que un isomorfismo simpléctico cuando la variedad abeliana tiene endomorfismos racionales un álgebra de división necesariamente bien beta es isogénico o bien ocurre que alfa y delta son isomorfismos y están relacionados de esta manera. Entonces ahora ya podemos podemos atacar la demostración ¿cómo lo hacemos? Bien, si tengo un isomorfismo simpléctico entonces si beta es isogénia o cero necesariamente en el primer caso cuando la beta es una isogénia ya lo tenemos demostrado por el resultado de Orlov entonces vamos a suponer que la beta es cero y que el gamma fuera distinto de cero pero entonces por el resultado que hemos visto antes necesariamente es isogénico entonces cambiando el papel de BIA se puede ver fácilmente que puedo emplear la construcción de Orlov para obtener un núcleo correspondiente iría en la dirección contraria pero después tomo el inverso y ya está he acabado entonces solo nos queda este otro caso el caso en el que beta es cero y gamma es cero entonces en ese caso ya hemos dicho que alfa y delta no eran arbitrarios están relacionados de esta manera y en este caso es bien conocido al menos para los expertos en Furiemukai que en este caso se puede construir de modo relativamente sencillo el núcleo a partir de la de la diagonal de la inversión diagonal del ideal de la inversión diagonal con este este núcleo me da después de hacer unas pocas de cuentas efectivamente me recupera el isomorfismo simpléctico mediante la construcción de Orlov o sea que con esto somos capaces de completar la demostración en el caso simple que como os digo en el caso de estar sobre los complejos es el caso genérico entonces bueno esperemos que en próximos trabajos seamos capaces de dar una demostración para el caso general pero de momento hay que tener cuidado porque la idea cuál sería te tomas la descomposición que te da el teorema de completar reducibilidad de Poincaré pero ahí te surge un problema aritmético no trivial de ver cómo varían las distintas componentes de bueno estamos en ello de momento de momento por hoy lo dejamos aquí bueno muchas gracias por vuestra atención ¿preguntas? ¿cuestiones? ¿no se podría aplicar esto para alguna variedad que tuviera el pic cero suficientemente enrevesado y entonces usar como variedad abeliana el pic cero y puedes decir algo de la variedad original bueno esa es una de las ideas originales que subyace a todo este programa de Furiemukai efectivamente si tú a partir de la categoría derivada eres capaz de decir cosas de la variedad hay bastante resultados sobre ya te digo sobre todo en el caso de variedades calabillado que es donde más se ha usado porque una gran parte del estímulo Mukai hace su trabajo en el año 82 si no recuerdo mal en el que demuestra por primera vez que la categoría derivada de una variedad abeliana y de su dual son equivalentes sin que necesariamente tengan que ser isomorfas las variedades eso se quedó ahí un poco parado y después con todo el ímpetu que vino de la teoría de cuerdas por la dualidad mirror por una serie de cosas es el caso que más se ha estudiado y ya te digo el problema es para variedades si son de tipo general no vas a tener autoequivalencias si de sus variedades como bien dices del grupo de Picard y en condiciones buenas si que vas a tener una relación como pasa entre una curva y su jacobiana obviamente puedes recuperar que entiendo que va por ahí más o menos la idea la geometría de la jacobiana vía tipo resultados Torelli te puede dar información sobre la variedad original y de hecho hay algunos resultados ya te digo en este estilo de hacer Torellis más generalizados a partir del grupo de Picard si pero vamos que no es un problema que se haya que se haya tratado de modo general no sé si los organizadores quieren decir algo agradeceros vuestra presencia agradecer también la presencia en las sombras de los que nos han inmortalizado Ángel y Patricio y a todos vosotros por haber venido y bueno que nos vemos dentro de un año de Santander y afortunadamente dentro sería yo que se cae de suerte gracias